Hola, bienvenidos al sorteo 61-64. Estamos en Cafeterito Noche para hoy viernes 20 de mayo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda en funcionamiento. Las baloteras, compra tu raspe y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Y ahora atentos al resultado de Cafeterito Noche. Vamos con el ganador, 0661. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador el número 0661. 0661 es el número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Hoy un saludo para todos los apostadores en Marmato. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.